Y fijaos cómo tiene que estar la situación en el Real Madrid para que el propio Josep Pedrerol ayer en el chiringuito le pidiera a Florentino que ejecutara el fichaje de Haaland. Comentaba justo instantes antes Pedrerol acerca de Haaland que efectivamente, bueno, pues la idea, la historia, la movida, el problema venía porque como el Real Madrid no termina de ver a Haaland como una gran estrella mundial, el problema es que no le pueden ofrecer tanto como a Mbappé. Pero incluso el propio Pedrerol se preguntaba y decía, pero bueno, ¿cómo no va a ser una estrella mundial? Florentino, hazlo. Florentino, está ahí. Florentino, hazlo. Y lo repitió más de una vez. Con lo cual ya lo único que nos queda pensar a los demás es precisamente eso. Es precisamente por qué no lo estamos haciendo. Por qué nos estamos dedicando a otras cosas. Por qué no estamos viendo que, por qué estamos empleando fuerzas en Haaland, perdón, en Bellingham, que no van a ningún sitio. Por qué no nos centramos en Haaland, en Mbappé, que son los jugadores que nos van a marcar la diferencia. Por qué seguimos moñando con jugadores que realmente no tienen nada que ver ni tienen nada que hacer en sacar al Real Madrid de la situación en la que está inmerso, ¿me entendéis? Entonces, en este sentido, pues a mí personalmente me llamó la atención, pero claro, es que lo compro completamente porque creo que el Real Madrid tiene que ir ahora más que nunca por Haaland. O sea, por Haaland es uno de ellos y Mbappé es otro de ellos y pegar un puñetazo en el mercado, volver a recuperar el poderío que un día tuvimos en el mercado y el rollo de no, 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 nosotros ya no nos movemos aquí, no, nosotros no vamos a pasar a esto, nosotros no vamos a hacer nada. Ese rollo inactivo es con el que hay que acabar. ¿De qué te vale tener la caja a rebosar de dinero si no lo empleas, si no lo reinviertes en futbolistas? No tiene ningún sentido, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre, no lo sé, no sé qué puede ocurrir, no sé qué puede pasar y no sé sinceramente si la cosa va a ir de una manera o de otra, pero creo que efectivamente, tal y como dijo Pedrerol, yo me subo al carro del hazlo, hazlo posible, Florentino, hay que salir de esta situación. El Real Madrid necesita un golpe de efecto más que nunca y lógicamente se consigue a través de grandes jugadores y un gran entrenador, si es que la idea es no continuar con Ancelotti el año que viene, pero veremos a ver qué puede ocurrir.